6 y 59 de la tarde, México, el presidente de la comisión de árbitros, Arturo Britio, no garantiza el uso del VARE en la liguilla del clausura 2018 debido a que el tiempo para implementarlo en el balompié mexicano, al momento, no es suficiente. A cuatro fechas de que finalice el torneo regular, el directivo afirmó a SPN Digital que las autoridades de la FIFA cada vez piden más requisitos en la instalación del sistema de videoarbitraje, no es un hecho todavía que lo tengamos para la liguilla. Seguimos trabajando con los árbitros que creemos estarán en la liguilla y también con los VAR, al margen de que FIFA va poniendo requisitos cada vez más complicados, aseguró Britio. Al presidente también apuntó que los silvantes están tomando muy bien la capacitación que reciben, aunque la comisión la está restringiendo un poco, solamente se la estamos dando a los árbitros que, pensamos pitarán en la liguilla, el tiempo no daría para hacerlo con los 22 o 25 árbitros que dirigen en la primera división. Después tenemos que capacitar a todos, expresó por otro lado, dejó claro que el VAR no va a terminar con los errores arbitrales, es imposible. El VAR lo que pretende es ser un poco más justo, revisando errores claros de los árbitros, pero el error del árbitro no va a desaparecer. Mientras seamos seres humanos es imposible que haya perfección, dijo, y añadió que si no hay VAR en la fase final de la fiesta grande, harán su preconcentración previa a la liguilla. Para buscar que el error arbitral se presente lo menos posible, en cuanto al trabajo de los silvantes en la fecha 13 del pasado fin de semana, se abstuvo de opinar. No es que no pueda, no quiero, cuando termine el campeonato haremos un corte de caja y con mucho gusto platicamos.